Hola Bravillas, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Y digo buenas noches porque son las 9 de la... Bueno, las 9 y 5 concretamente. ¡Mala leche! Como estáis viendo, me cogeis ya recién duchadita y en pijama, Bravillas, lo siento, pero yo ya hasta ahora ya tengo que estar en mi casa cómoda. Cochila baja recién peinada, recién peinada, recién peinada. Empezamos el video. ¡Mala leche que viene! ¡Está mala leche! ¡Qué rico! Pues mirad, hoy vamos a ver qué es lo que vamos a cenar y queremos enseñaros dónde va a cenar. ¿Dónde? Me tienes hoy hasta el mismísimo yo que me tienes. Niña, vamos a mostraros, mirad, vamos a contarles lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Hace varios días se nos estropeó el ventilador. Por eso, eso que hemos estado mostrando en Instagram de que estábamos haciendo acampadas en el salón porque hacía mucho calor para estar sin ventilador entonces hemos estado durmiendo en el salón. Hasta esta misma tarde que Sequi ha ido a Carrefour porque hemos estado por la mañana que la habéis visto en el video de ayer quien no lo haya visto os lo dejo por aquí arriba el video de ayer que estuvimos de compras en Carrefour se nos olvidó traernoslo por la mañana y entonces Sequi ha ido esta tarde y se ha traído este ventilador. Yo sé que es simploncete de este pero escucha, es más barato porque es que escucha, a ver, no lo hace mucho calor y se llevan los ventiladores a pared. ¿Qué pasa? ¿Que he comprado el más tincecito? No, primeramente que de los más económicos así gama media el que quedaba era este los demás no había, ¿vale? Y ya los demás que había eran ya ventiladores demasiado carísimos para un ventilador sinceramente un dinero que yo no me voy a gastar en un ventilador. Las instrucciones para que ha aprendido. Ha salido este ventilador muy baratito niña por 19 euros por 99 euros y para los días que quedan de calor que yo creo que será los días que quedan de agosto y el mes completo de septiembre a partir de octubre ya se empieza a quitar los ventiladores, ¿vale? Pues bueno, yo creo que va bien. ¿Has movido este año? A ver, dame la caja que le voy a mostrar bien las cositas. ¿Lo he mostrado yo? Sí, pero no has mostrado las cosas. Mira, el ventilador es este, mide 30 centímetros, tiene las aspas, las aspas, ¿vale? Lo que gira, mide 30 centímetros, tiene tres modos de ajuste, no sé qué. ¿Qué tal la caja le eche? Que los chileños no van a mostrar, no sé qué. Y ya que quería yo explicarlo y no me dejas explicarlo, pues venga, pues ahora te dejas aquí con la bravilla y lo explicas tú. Esto es como un microondas. Ahora lo explicas tú. A la leche se me paga, me pone por lugar. Mira, mira. Mira, que esto no va, Judi. Artre. Artre. Ahí. ¡Hala, que fresquito para Toriyoki! ¡Judiii! Mira, tú empacadas, hija. No, ahora lo explicas tú. ¡Jija! Uy, no he puesto a tope. A ver lo bien que lo explicas tú. Ahora, pero esto que... ¿Por qué sí ahora? Ah, esto es un tiporizador eso, ¿no? Ahora sí, por lo que sea, hay alguna bravilla interesada en comprar este tipo de mentirador. Mira, 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 mira. Como una ola, mi amor, como una ola, como una ola. ¡Ay! Es que una no se puede ni enfadar con él, porque al final termina riéndose, ¿sabes? Eso es lo que pasa con este hombre. Que no se puede discutir. Come por nada, porque al final termina riéndote, bravilla. ¡Y mala leche con torpotorro! Eso es lo que pasa. Y me da mucho coraje no poderme enfadar con esto. Porque... Yo se retrocede. Porque me hace reírme. Se retrocede. Bueno, niña, que ha salido... Es de la marca Blue Sky, de la marca de Carrefour de toda la vida de Dios, y que sale 19,99, ¿vale? Que ese nos habíamos quedado sin ventilador, y aquí está, ya tenemos ventilador nuevo. Como se para, el porrugo este, es de dar vueltas. Aquí, ¿no? Ah, verdad. Mira, esto es... Si le das botoncito este, da vuertecita. Y para que no de vuertecita, y te den todo el yogui fijo, ¿sabes? Porque cuando estamos tapaitos, te echa la manta para atrás, para que el yogui no sube. Estás acostadito, le da aquí, y se te queda fino. Te pones fresquito. Te echa la manta para acá. Tienes cuidado con los coquetes, porque... Esas son las explicaciones del CX sobre el ventilador, ¿vale? Hombre... Que lo puede parar. Hace por submarino por la noche. Porque lo puede parar. O lo puede poner para que gire en el botoncito, para que no te sube el yogui. Esas son las explicaciones del CX sobre el ventilador, niña. ¿Vale? Porque por la noche ventoseamos, ventoseamos todo el mundo. Perdona, ¿ventosearás tú? No, pero bueno... Todo ladrón se cree que sucede de su misma condición. Y me gusta levantar la manta. Y para que se lo lleve, pues algo así lo dejo fío. Eso es CX y sus explicaciones. ¿Vale? Sus reviews, niña. No, aquí nadie nos pegamos puestos cuando estamos acostados. Ay, aquí somos sin aire. Ya, leche. Bueno, pues nada, bravilla, que ya tenemos ventilado nuevo para lo que queda de verano. Y espero también ya para tenerlo para el verano que viene, ¿vale? Ahora cómo se apaga esto. ¿Vale? Vale. Le das cero y lo para. Le das cero y lo para. Le das cero y lo para. Ya está. Vale, tiene tres velocidades. Y si le das al uno, al dos y al tres, funciona, bravilla. La tres marchas que tiene. Un, y dos, ni tres, ni caro, tres. Y esto es un tiempo temporizado, ¿no? Sí, hasta una hora lo puedes poner de tiempo. Yo lo pongo la hora me salga el yogui, yo lo dejo quitado. Ahora para por la noche de dormir frejito por 19,99, está bien leche, porque allí había unos ventiladores de tomar porro, pero es que eso tiene mucha fuerza. Y qué haces, eso te quita hasta la manta. Tú no te preocupes que con el barrigón que tú tienes volando no vas a salir. Soy la pipita, la pipita. Bueno, bravilla, que vamos a preparar la cenita, vamos a preparar los mantecaos. No, perdonad, pero se escucha a mi hijo por atrás, es que está jugando a la play, niña. Hoy vamos a hacer unos montaditos de filete de lomo. Eso es. Con jamoncito. Que son los montaditos que le llaman hacer que mantecaos, de los que ha estado hablando esta mañana en la compra, ¿vale? Así que vamos a prepararlo, ¿no? Bueno. Sí, hay capa. Es que sin papa no se puede hacer mantecao. Es que se le dice mantecao por las papas frías. Tú las va a pelar y las va a freír. Vamos a ver. Entonces no decimos nada de mantecao, Judi. Si no, pa, queremos vender una moto que no sé, que no la... ¿Cómo ves, hemos dicho que vamos? Tú cuando tienes una moto la vende, pero porque la tienes. Si no la tienes no puedes vender la moto. Ya, me tienes de los nervios. Mira. Uy, chico, una moto. Porque me he tomado un poquito guajola y yo no puedo tomar guajola. Poco nervioso. Pero es que me pones nerviosa a mí, de paso. Ya, 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 ya. ¿Verdad? ¿Cómo huele a venir? Me hace cuatro carantoñas, ¿sabes? Y ya está. Cara, 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 ¿no? La yo de con bacalao. 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 Pero... Parece que va a dos ciento en una moto. Pero por el ventilador que está puesto. Los pelos te pare... Te pare... Te pare... Ya está. Una vecina que... Ah, a ver. Una vecina que tenía mandellón así. Ah, ha tenido los pelos de un pedido. Es que me acabo de lavar el pelo, bravilla, y es normal que se me ponga así. Ey, qué hostelito. Vamos a ver, bravilla. Vamos a hacerlos montaditos, ¿vale? Lo primero que hago, por nada Niña, esto es una cena rápida, fácil Sencilla y económica De toda la vida de Dios, ¿vale? Además, nosotros hay veces que cenamos tardecitos Es depende Como estaba comentando, a ver si Hoy en el vídeo de hoy me dejan hablar Y expresarme, ¿vale? Vamos a ver Sartén, aceite Y vamos a freír Pimiento, niña Ya puedes hablar Para, no hablo Hoy está, ¿verdad, por yo, guía? Estamos picadetes, llevamos Cuatro o cinco vídeos atrás, pero estamos Encontraetes, encontraetes, lo que pasa es que Bueno, que vamos a hacer leche, es lo que hay Aguantar a esta mujer Si aguantar a esta mujer, a mí me tenían que dar una paga Solamente por eso, por aguantar a esta mujer Lo que pasa es que digo, bueno, leche, que vamos a hacerle Encima Encima O sea, jamón, ese no está muy blanco O es que lo veo yo Aquí el único que hay blanco eres tú Es verdad, y no pisa la playa Bueno, mira, vamos a utilizar Que ya lo habréis visto esta mañana En el vídeo de la compra De Lidl, en nuestro canal secundario Compracondudicex Vamos a usar estos panecitos Estas zapatitas Que son de Lidl ¿Vale? Traen 12, valen un euro Que ya lo sabéis Para hacer montaditos Y es para hacer los montaditos ¿Vale? Y por la mañana para hacerte la tostada También vale Eso es Vamos a utilizar pimiento Como ya habéis visto que lo estoy friando Vamos a utilizar también Jamoncito serrano Y unos filetitos De cinta de lomo ¿Vale? Y ahora también al gusto O bayonesa O al yoli ¿Vale? Lo que te salga el yogui O salsita el whisky Lo que pasa es que Hoy me he llevado una con la salsa Mira, como vuelva a escuchar otra vez Lo de la salsa el whisky La que le llevo dos de whisky hoy Tú no te habrás tomado un chiquito de whisky Hoy lo que me he llevado una milla de salsa Hasta que no le haga la salsa al whisky No va a parar El día que la haga no me la tomo No me la como la salsa Ay, Dios mío La que me he llevado Es que las hay preparadas Pero mira Ni las he encontrado en Carrefour Ni las he encontrado en el Lidl Ni las he encontrado en ningún lado El día que yo No me interese la salsa La ve por todos lados Y es que lo que pasa es que Aquí en mi casa Aquí en mi casa no se bebe whisky Bravilla Sinceramente Y yo no voy a comprar una botella de whisky Para un chorrín que lleva la salsa al whisky O en algunos vídeos creo que te has tomado Un chorrincito de whisky en el café, Judy Y como aquí no se compra Pues la estoy buscando hecha Pero no la vemos Y la hemos buscado hasta en Carrefour Que ya ves tú que en Carrefour Hay un montón de salsa distinta De todas las maneras De todas las clases Porque no había Porque el señorito se la antoja Un salsa al whisky Se la ha metido el tío Noriogui La salsa al whisky Y no hay Y me lleva a dar una Con la salsa al whisky Que para mí se queda Y vamos a hacer montaditos de mantecao Pero no vamos a hacerlo mantecao Porque Hay que meterle una papita frita adentro Eso es Y la Judy no quiere freírla Y no quiere freírla Y como no quiere freírla Pues vamos a hacer Montaditos simplones Ahora es cuando no te la voy a freír Si quiere la papa te la va a pelar Y te la va a freír tú Y como está hoy Que no tiene absolutamente ganas De hacer nada Pues vamos a hacer Ah simploncito Vamos a hacer Mitad montaditos serranitos Mitad montaditos simplones ¿Vale? Para que esta mujer esté tranquila Y huerma hoy tranquila Uno estará gestionando la comunidad No, Judy Lo que me hacía falta ya ¿Por qué no la gestiona tú mejor? Pero tú me haría para la comunidad Claro Entonces cierra Cierra por quiebra Por todo Eso es seguro Eso es seguro Ya no está Ya que aquí más malamente Ay, ay Que él va a quedar malamente Y lleva de Mira que va a ahogar Ahí está Desde un trunado Mientras Tengo la diarrea Y me diarrea Van a llamar Bueno, rindo aquí Que va a quedar malamente Y lleva dejándome a mí malamente Torvidio, niña Y hoy está flojita, Judy Hoy te veo yo Por rita Pero bueno Está Va a cansar Hay que entenderlo, leche Que le ves tú Que te hagas un sapo Papa que hay ahí Y te vas a comer las papas Porque me llamo yo, Judy Escucha, un bocadillo papa Dile que está bueno, leche Pero papa de esta pelada No de la escuela Y no necesita Una botella Niña, tú te puede creer Niña, que son las 10 menos 20 de la noche Que entre toma y toma Pasa un cierto tiempo Vale, hemos empezado a las 9 Pero ya son las 10 menos 20 de la noche Y hay derecho a que yo tenga Que está aguantando todavía este hombre, niña ¿Eh? Y que son las 2 y las 3 de la mañana Y lo tengo al lado mío En la cama Despierto No puedo dormir Pues yo duermo muy poquito Yo duermo 4 horas 4 horas Eso es Todo lo más Eso es Y como él no duerme ¿Por qué no duerme nadie en la casa? Ay, ay, el aito Ay, el limoncito Ay, mi amor No es de limón Es de mango Ay, yo... Mango De mango Ay, mango Mala leche Ahora, bueno, pues Ahora me va a llevar A estar comiendo el postre Sí, también Y como te acuestas Como te lavas los dientes Como te lavas yogui Como caga y como mea También ya de paso Esas cosas, que esto lo ven la gente Hombre Ay, ay, ay Perdonadla Se ha ido Se ha ido Mira quién lo va a decir Uy, cómo está Está, está Mira qué lo va a decir El de Que estuviera eso ¡Hija! A la leche ¿Eh? Quien fuera aquí Aquí elegía ¡Ja, ja! Pero ya nos hemos normalizado Un poquito Y esta mujer ahora He estado hablando con ella Para que le dé un poquito Más gana de trabajar Porque, bueno Puede ser últimamente Está fatal Ten cuidadito Que esta noche Te puedes quedar sin mentir Está sin ganas Está flojita Los días que está flojita Son los días de los gases Y ya lo sé Leche Menos mal que he comprado Un Un blue sky Súper potente Más la leche ¡Ja, ja, 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 ja! Perdonad Que soy un desastre ¡Qué mojo de fluente Somos! Ya lo sé La leche No damos ni una Ningún clic No damos ni una Voy a cortar Ahora se que ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Bravi ya! Nada Ahora coge los filetitos De cinta de lomo Los voy a ir poniendo En un platito Ya limpito Le voy a echar Un poquito de sal Y un poquito de limón Que yo el limón que uso Sequi, trate el limón ¡Muévete! ¡Ah, Jargo! Tanta risa para que estamos de botellona aquí Tú no tienes tanta ganas de trabajar Venga, tráeme el limón ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! Niña, es lo único que le voy a echar Los filetes para los monteados estos Porque como lleva el alioli O la bayonesa Lo que le vaya a echar Pues no hace falta tampoco tanto ¿Vale? Yo le echo a los filetes El zumo de limón Este sí Dicho un fino Como es el zumo de limón ¿A ti qué te ha dado ¿Hoy por mí o qué? Mira, zumo Porque la judía está poniendo muy fina Antes era muy catetilla hablando Pero ahora está más fina Ahora está Sí, porque yo Zumo Yo con los zumos ¿A ti qué te ha dado Por mí hoy, ¿no? Ten cuidadito Pa, pa, zumo Ten cuidadito Que la venganza Se sirve en platos fríos Suena, vamos a suena La venganza Se sirve en platos fríos Bravilla Vosotros lo sabéis, ¿verdad? Yo soy influente Esos son las Las Poder ser un mojonero No, sí, eso es verdad Eso es verdad Nosotros aquí Estamos porque tiene café de tono Si no, nosotros No tuviéramos nosotros aquí Y como tiene café de tono Por nosotros También la gama más bajita Pero escucha Pero bien Exactamente Bien Venga, niña Pues ahora Los filetitos De cintito de lomo Que están aquí También podéis usar Filetes de pechuga De pollo Lo que queráis, ¿vale? Pues huerta y huerta A la planchita Venga, pues ya voy a echar Los filetitos Que está ya el aceitito, ¿vale? Está calentito ya Bravilla Con todo lo que llevo pasado ¿Es mejor reírse o no? Hombre Es mejor reírse Mira La primera cosa Y todo gracias a vosotros La primera cosa En la que te voy a dar la razón En toda esta noche Que llevamos, hijo No, pues Mejor reírnos Bravilla de tomarnos las cosas Con humor Bravilla Que el humor Y la alegría Y la risa Alegra el alma Bravilla Los pelos Y te cojo una cola Y te cojo una cola Con los pelos Segui me tienes harta esta noche Me tienes harta Saco los pelitos Oye Me he lavado el pelo Segui Es normal que lo tengas Pues no te lo laves más Yo, si No te lo laves más Leche Te has puesto los pelos Pareadoras La exploradora Mira Bravilla Ya están los montaditos aquí ¿Vale? Algunos de serranito Que lleva el pinetito Y otros son cimplones Y ahora calentito Buenísimo Pues va un par de ellos Pero estos son cimplones Y el niño que no quiere Bayonesa Pues nada Ahora os enseño los otros Bravilla Está seco y castigado Los ha montado Ahora los está calentando Mala leche Mala leche Y mira Así es como quedan A ver Segui Con los aquí Ahí Así es como quedan Bravilla Mira Buenísimo Está por dentro Es que está al revés Es que los he puesto al revés Los ha puesto al revés Porque como Mira a ver Jamoncito Con su bayonesa Sus cosas Su bayonesa Pimiento Jamón El filetito Que da buenísimo Pero por si nos quedamos con hambre Llevo de emergencia Eso es El fue niña Sí hijo No vayas a que se vaya a quedar Señorito con hambre Por si acaso No tú no Bueno pues esta es nuestra cenita de hoy Vale Bravilla Esto que son Uno para mí Y cinco para ti Mala leche Pues nada Son la hora y media Me voy a comer un cucuruchito Vale Y llevo el papel Porque para limpiarme y eso Voy a ver La ayuda Y si quiere Un poquito Porque la hora Que estará dormida Pero yo la voy La voy desperta A ver Y quiere Un poquito Lado Ahí Hija Hija A ver Con una mano Espérate por toda la cámara Hija A ver Voy a abrir Voy a proceder A abrir el helado Ahí está Con mi mala leche Que no puedo abrir el heladito Con una manita Espérate Ahí Ahora mismo La cachita Aguantando La camarita Uy Esto está medio De riquito Ay Mi mismo yogui Cómo voy a poner Todo esto Escucha que no tengo ganas de dormir Y es que la judía A ver ¿Con quién hablo? Tendré que hablar yo con la judía Ay Ay Ceki ¿Qué hace? Ay ¿Qué es? Ay 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 Perdóname Que se me va Ceki ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué hace? Toma ¿Qué hace? ¿Un poquito? ¿Qué poquito? ¿Qué está grabando ahora tío? Madre mía Otra vez Ceki Mira Sorbetito de manguito ¿Qué hora es? ¿Qué hora es Ceki? Una y media Uff todavía me quedan cuatro horas y media sé que yo no quiero la hora que hace chato de la chiquita que el auto que te lo coma tú que yo no quiero la chiquilla levantarte un poco pero que quieres levantarte un poco que quieres que te parió aquí tengo papel de aquí de verdad sé que porque haces esto tío hombre la hora que es equipe muta de coño no puedes seguir grabando mañana que ella no que te lo juro por dios que te vas a ir al salón fresquito te lo juro sé que está muy blanca que tiene un poquito de solito y me estás metiendo en el agua y en la boca hombre cojones está bueno aquí estaba mandito que estuviera eso de verdad la villa tú te crees que esto es normal lo que me hace hombre después no quiere que me enfade hombre y media bueno ya serán menos 20 otras aquí de verdad en serio en serio sé que no va a ser que más el helado no va a ser que más el helado que me ha metido el hasta dentro de la nariz hombre no esté tolerado que no puede dormir vete a ver una película no socorrido con el papel para yo porque no te vas a ver una película y sé que me deja a mí tranquila la villa mira perdonarme de verdad pero que no puede ser que no puede ser hombre que me tocó levantar a 6 de la mañana se guía me favo me tengo que levantar así la mañana que tengo que editar vídeo y tengo muchas cosas que de verdad en serio me está me está hablando en serio que yo sabes que te digo la etapa que atapado ya donde te pongo el papel yogui si no tiene más manos ya a ver eso un poquito para antes un poquito un poquito la villa perdonarme pero a ellos que hay con el seguir yo me voy con el aire acondicionado al salón a dormir ahora hay te queda al final lo conseguir me quedo solo en la cama para mi solo y la habilidad de que te deje solo en la cama ay mi alma y sin enfadarse porque no está enfadada no está enfadada bueno regular bueno mala leche ya ya hablamos ya entre usted y yo ya yo no puedo dormir que malo soy para yo dormir y sabe como a otro de bueno sabe que tengo y chavo tiene el mango yo fuera mango hijo que bueno estaba ahora bien ahora quizá baño yo por hacer un chavo ya está enfadado ya está enfadado uuuh está enfadado que viene que viene que viene